Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Bueno, soy Mónica Bascuñán, del Observatorio de Discapacidad de la provincia de Mendoza, y bueno, estamos acá con compañeros para hablar un poco de lo que estamos haciendo. Soy Marcelo, también representante del Observatorio de Personas con Discapacidad. Estamos acá para informar un poco y difundir las actividades del Observatorio. Hola a todos y todas, soy Fede Acardi, bueno, también soy integrante del Observatorio de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, y bueno, me sumé hace poquito y estoy para colaborar con el Observatorio y con las personas con discapacidad, fundamentalmente. Bueno chicos, un gusto estar hablando con ustedes, me gustaría que nos contaran cuáles son las actividades que han estado realizando este año, en lo que se ha dado en este contexto, en lo que refiere a materia de discapacidad de la provincia. Yo lo resumiría en dos o tres ejes, lo resumiría en proyectos y lo que estamos trabajando, lo resumiría en la problemática de la discapacidad y la pandemia. Creo que serían los dos ejes más importantes, y bueno, en deporte, que también el Fede también va a poder desarrollar un poco lo que vamos a trabajar. En el mes de la inclusión en proyectos y trabajo, venimos trabajando fuertemente con acercar a la persona con discapacidad a la sociedad. Pudimos instalar, para contarles rápidamente, dos proyectos de los más importantes, que primero fue los tapabocas inclusivos para personas hipoacústicas que puedan leer los labios. Esto se instaló en el municipio de Goicruz, en el municipio de Luján, ya que el mismo proyecto lo que vine a buscar es que una persona de cada dependencia municipal tenga este tapabocas. Y el otro proyecto muy importante que pudimos realizar en Goicruz es que realizamos la aplicación del Recatcha, para que la gente lo entienda, el Recatcha nos verifica que no somos un robot en la página de internet del municipio y puede realizar todos los trámites online que el municipio hoy nos permite realizar. Así que invitamos a los distintos municipios, a las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a sumarse a este proyecto, ya que es de vital importancia porque el proyecto y la virtualidad, digamos, ha venido para quedarse. Entonces el proyecto hace hincapié en esto, en que la persona con discapacidad ciega o persona con discapacidad que tenga baja visión va a poder realizar los mismos trámites que cualquier otra persona. Nos parece de vital importancia porque la pandemia ha acelerado el proceso de la virtualidad que, como todos sabemos, ha venido para quedarse. Bueno, ahí, más allá de lo que sumaba Marcelo, lo que venimos trabajando desde el observatorio en lo que va del año y con lo que va de la pandemia, ni bien en el comienzo de la pandemia pudimos realizar unas denuncias en la Comisión de Derechos y Garantías, donde estábamos recibiendo denuncias por el mal funcionamiento de Incluir Salud en la provincia de Mendoza. Así que desde un primer momento pudimos concretar a través de la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, la senadora Cecilia Juri, pudimos concretar una reunión con el director de Incluir Salud donde el observatorio, bueno, le sugerimos algunas cosas que nos parecían de suma importancia de cara a lo que se venía esta pandemia. Entonces, bueno, pudimos pedirles la actualización de la página que en ese momento era imprescindible que la página esté actualizada porque todos estaban trabajando sobre las redes sociales y bien los turnos y las consultas todas eran a través de la web, ¿no? Entonces, por un lado eso, y también por otro lado les estuvimos pidiendo que hicieran público, inclusive nosotros y algunas organizaciones, estuvimos difundiendo el número de WhatsApp de la farmacia de Incluir Salud, que nos parecía de suma importancia en este contexto de pandemia para poder que la gente esté informada de cómo puede comunicarse con lugares tan claves como por ejemplo Incluir Salud. Haciendo referencia a que Incluir Salud es un programa federal que tienen todas las personas que tienen una pensión no contributiva. Y ahora estamos trabajando también para poder ver de qué manera podemos conseguir que Incluir Salud de la provincia de Mendoza sea pionera en adherir a la receta digital. Creemos que es de suma importancia que las personas que tienen Incluir Salud tengan la receta digital debido a que si tienen que ir a pedir a la receta ya sea a un consultorio médico o hasta el hospital o hasta un centro de salud, creo que son, vemos que son focos de contagio donde estaríamos poniendo a las personas en riesgo. Además después tienen que ir a que sean auditadas a Incluir Salud, que creemos que también ahí es otro lugar donde pueden llegar a haber circulación de gente, entonces mayor circulación de gente, entonces también es como foco de contagio. Y después esa persona tiene que ir a la farmacia a retirar los medicamentos. Entonces nos parece que de suma importancia podríamos con la receta digital podríamos facilitar a que estas personas no tengan que hacer todo este recorrido para llegar a la medicación, que tampoco tenemos garantía que cuando lleguen a la farmacia la medicación esté, o por lo menos esté todos los medicamentos que llevan pedidos en la receta. Como siempre digo, tratando de hacer todo lo posible de trabajar desde nuestras casas, tratando de garantizar los derechos de las personas con discapacidad a través del conocimiento, de la información, de cómo funcionan las diferentes instituciones que atienden y trabajan la temática de la discapacidad, y trabajando también como colectivo de las personas con discapacidad. Así que bueno, nada, eso estamos haciendo desde el observatorio. La verdad que hemos hecho una propuesta, o sea, hemos hecho esta propuesta como colectivo de las personas con discapacidad, hay muchas irregularidades en la provincia, y la idea puntualmente es generar un documento como colectivo, manifestándonos, digamos, sobre todo lo que acontece en la provincia de Mendoza. Bueno, como ya sabemos, esto que no tenemos la receta digital, las terapias para las personas con autismo, que ahí están pidiendo una agrupación de madres y padres y familiares que se activen las terapias, al no estar activadas las terapias presenciales, esto también limita un poco al transporte, que no está trabajando al 100%, ¿no?, los transportistas. Entonces, realmente vemos bares, habilitados, restaurantes, y si bien la manifestación es clarísima que no les están pidiendo que abran ya, pero sí que se trabaje en un proyecto que se pueda llegar a ser visible, que puedan tener la certeza, y que se esté pensando de cara a ver cómo van a abrir la reapertura de estas terapias, que es de suma importancia para el colectivo de las personas con autismo, y sobre todo para su salud. Entonces, es importante eso, que lo que tenemos entendido desde el observatorio, y también vale decir que nosotros también hemos presentado escritos como colectivo, no se obtiene ninguna respuesta, no hemos obtenido ni como colectivo ni como organización ninguna respuesta del ejecutivo. Entonces, en el mes de la inclusión hemos decidido como colectivo manifestarnos, ¿no?, y generar un documento, bueno, esto para hacerle llegar al ejecutivo a ver si podemos obtener algún tipo de respuesta. Sí, ahí nosotros queremos, bueno, decir que en el observatorio somos un par ahí que trabajamos muy activamente y ahora lo tenemos sumado a Federico, que bueno, que ya saben que es una persona popular, diría yo. ¿Querés contar, Fede? Tiene el micrófono silenciado, Federico. Ahí está. Nosotros queremos, bueno, decir que en el observatorio somos un par ahí que trabajamos muy activamente y ahora lo tenemos sumado a Federico, que bueno, que ya saben que es una persona popular, diría yo. ¿Querés contar, Fede? Sí, bueno, yo como les decía me sumé hace poquito. Si bien todos saben que yo vengo de la rama del deporte, obviamente, por jugar en la selección y todo, me dedico sobre todo a lo que es el deporte adaptado. De hecho, acá en Mendoza estoy trabajando, aparte, integro la mesa del deporte adaptado también. pero, bueno, me sumé al observatorio porque Mónica me tomó un día por teléfono, ya me venía siguiendo y yo, bueno, por mis obligaciones no atendía, nunca me pude conectar y bueno, ahora en marzo me conecté con ella y bueno, me metí a colaborar al observatorio y la verdad que estoy aprendiendo mucho, soy un aprendiz, no que es el tema social, pero, bueno, vengo a colaborar porque entiendo que, bueno, que es una rama, digamos, un sector donde, bueno, las personas con discapacidad es un colectivo que está muy golpeado y, bueno, entre todos y todas tenemos que trabajar para, bueno, para poder sacarlo adelante y, bueno, y mostrarles a toda la sociedad que las personas con discapacidad también tenemos nuestra propia autonomía, podemos hacer y deshacer tomar decisiones y también tenemos los mismos derechos que todos como de trabajar, de expresarnos y, bueno, de llevar una vida totalmente normal como la lleva cualquier persona que no tiene ninguna discapacidad. Entonces, bueno, he venido a solamente tomar y a dudar de donde pueda y a colaborar y estar a disposición del observatorio y, bueno, y poderle resolver junto con el equipo este que es muy lindo, con Monia, con Marcelo y todos los chicos que integran el observatorio, poderle resolver la necesidad de las personas con discapacidad. Yo quisiera destacar al observatorio de personas con discapacidad un espacio en común donde el principal protagonista es la persona con discapacidad en primera persona, como lo decimos siempre. Entonces, es muy importante que la persona con discapacidad se involucre. Entonces, vamos en esta comunión de que el involucrado es la persona con discapacidad en primera persona, digamos, en su pleno goce de sus derechos sociales, políticos, culturales, de participar en el ámbito del observatorio que cualquier persona con discapacidad crea conveniente. Estamos abiertos, somos participativos y necesitamos de una sociedad donde se involucre mucho más la temática de las personas con discapacidad. Ya todos sabemos, por lo menos los que estamos aquí en esta reunión, es que, es que, bueno, nada, en discapacidad todo el tiempo es constantemente un reclamo y un exigir de que funcione y que de las cosas se cumplan, ¿no? Así que constantemente lo que estamos haciendo es eso. Pero por sobre todas las cosas, invitando a todas las personas con discapacidad que se sumen al observatorio, que nos ayuden, que trabajemos de manera colectivamente para lograr una sociedad más justa en base plenamente a lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso puntualmente, ¿no? Como dar a conocer la Convención y organizarnos para poder hacer que eso se cumpla. Esperemos que, bueno, que se puedan obtener buenos resultados y respuestas, ¿no? Eso esperamos todos y bueno, agradecidos, agradecidos. Dale, bueno, agradecidos al espacio, a ustedes que siempre nos acompañan en cada... en cada instancia, en cada paso que damos. Muy importante lo que hacen ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias.